buenas a todos y bienvenidos al curso de profundizando en django en este curso que voy a voy a impartir yo yo soy juan benito soy senior backend developer durante ya varios años casi 10 aquí tenéis mis redes sociales y vamos a vamos a aprender juntos sobre cómo funciona más django por dentro y cómo podemos mejorar nuestra aplicación de cara que sea más segura que sea más robusta que sea más testeable para hacer este curso que vamos a necesitar primero conocimientos aunque sea básicos de django de cómo funciona qué es un modelo cómo se hace una query todo esto conocimientos de python es todo seguro porque no vamos a explicar nada de python y nos va a hacer falta para entender cómo vamos desarrollando todo el curso y sería recomendable una experiencia básica y no trabajado con algún proveedor cloud saber en qué consiste en cómo funcionan nosotros lo explicaremos de manera muy sencilla todo el mundo va a entender pero tenerla seguramente servirá de ayuda vale contenido el contenido de este curso realmente se divide en siete secciones diferentes en la que primero explicaremos félix que es el proyecto que vamos a desempeñar durante todo el curso y acabaremos con librerías y módulos importantes de django todo el contenido del curso se encuentra en un repositorio que en el que veremos en el primer módulo del curso en félix todo este repositorio están las diferentes clases y el código vale puede ser que el código no se ajuste al 100% a lo que hagamos en el curso porque muchas veces el repositorio tiene un poco más de información para que profundice y sobre esos otros approach sobre cómo se hace pero es muy similar o casi al 100% igual a lo que estamos haciendo aquí para cada sección va a empezar con una clase teórica que consistirá en un powerpoint para explicar en una en una en una parte slide un poco toda la teoría que vamos a ver luego en las clases prácticas que yo creo que así nos va a ayudar a ir entendiendo mejor lo que vamos viendo y cómo ponerlo en práctica vale vamos a ver félix django de refren word el testing cómo testear nuestra aplicación que es muy importante con monitorizar nuestra aplicación en qué consiste los middleware y básicamente ya en desplegar nuestra aplicación en un entorno en la nube vamos a tener nuestra aplicación desde desde algo medio funcional ya está algo completamente en producción para que lo utilicen los clientes y finalmente aclararemos con un módulo de una sección de introducción a los módulos importantes de django vale con esto los objetivos del curso será profundizar en cómo crear una aplicación django cómo testear como hemos dicho antes nuestra aplicación django tener una aplicación ya completamente monitorizada y que sepamos cómo nos tiene que avisar para saber nosotros los primeros cuando algo no funciona y finalmente aprenderemos a desplegar nuestra aplicación en un entorno cloud real así como con los pasos que tenemos que seguir para que esta aplicación cloud funcione hasta aquí este vídeo acerca de django espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más acerca de django pulsa ahora en este botón y accede al curso en openwebinars y y y y y y